Bueno, lo cierto es que una vez más, como suele ser habitual con las PNL del Partido Popular, encontramos en esta una PNL sin sentido. No entendemos muy bien cuál es el objeto y qué pretenden. Vemos una retailla de actuaciones que están ejecutando, no porque les importe lo más mínimo la calamitosa situación del ferrocalín en Cantabria, sino por mero postureo. Postureo, caspa y corrupción es lo que representan ustedes y es la forma de describir su actuación en Cantabria. La red ferroviaria de Cantabria arrastra graves problemas como consecuencia de décadas de olvido y de desinversión. Lo poco que han actuado es porque las cántabras están hartas de su actitud, de su indiferencia y de su maltrato. Sí hay obras de renovación en las vías entre Orejo y Liérganes, tras años de quejas, movilizaciones de los usuarios, parones y retrasos cada día, utilizando trenes viejos. Y también, por cierto, ocurren estas cuestiones en la línea de Torrelavega y Reynosa. Año tras año, el número de usuarios del ferrocarril en Cantabria no ha hecho más que caer y la respuesta es siempre poco dinero y mucha propaganda. El descontento social lleva, eso sí, al señor ministro a hacer una presentación rápida y deprisa entre amiguetes de un plan de cercanías que no deja de ser una mera descripción de la red, sin ningún diagnóstico de la situación. No se habla de tiempos de desplazamiento, no se analiza el desplome de las cifras de viajeros, no se concretan las limitaciones temporales de velocidad que hay que suprimir, ni siquiera se definen los objetivos en fiabilidad y tiempos de desplazamiento, ni mucho menos se habla de intermodalidad o de la extensión de la red a otras poblaciones que han crecido notablemente y a las que hay que dar servicio, como son Sarón, Laredo o Casturdiales. Ni una palabra de la accesibilidad en las estaciones, a pesar de que Cantabria es de las comunidades con más estaciones que no pueden ser utilizadas por personas con diversidad funcional. Insisto que lo que han presentado ustedes no es un estudio, es mera propaganda. Por eso, no se atreven siquiera a abrir ese documento a discusión, hurtando el debate a la mesa sobre la red ferroviaria, que se puso en marcha a iniciativa del Parlamento de Cantabria. Y todo este despropósito, falta de inversiones, plan vacío de contenido serio, falta de información, de debate y de participación, se hace teniendo en cuenta precisamente que el ministro de Fomento viene de Cantabria. Por ello, sin muchas esperanzas, pero pretendiendo arreglar de alguna manera el desaguisado que tienen ustedes, es por lo que hemos presentado esta enmienda para que hagan un verdadero plan estratégico de cercanías, que plantea un horizonte 2040 que incluya todas las medidas y presupuestos necesarios, no solo para dignificar nuestra red de cercanías, sino para dar respuesta a los cambios laborales, sociales, demográficos y territoriales experimentados por Cantabria, a lo largo del cual debe dar respuesta a un ferrocarril del siglo XXI, eficaz, competitivo, que vertebre nuestra comunidad y que sea útil a los desplazamientos cotidianos de las cántabras y los cántabros. Muchas gracias.